El gobernador Rubén Morera Valdés informó que mientras en otros estados del país sigue vigente igual el pago de la tenencia vehicular, en Coahuila se avanza para eliminarla. Para el 2013 habrá otro 33% de descuento para los vehículos de hasta 10 años de antigüedad y el pago de un solo peso para autos nuevos con valor menor a los 300 mil pesos. Ya se están anunciando los sentidos fiscales, una buena parte de los mismos está en que autos de menos de 300 mil pesos nuevos que incluyen IVA, incluido el IVA, pagarán un peso en su tenencia. Otra parte está en una disminución del 33% a otro segmento de autos, además de una serie de estímulos fiscales en diversos automóviles. En vehículos de un determinado precio sí, además de los vehículos nuevos de hasta 300 mil pesos, incluido IVA. Añadió que además habrá otros beneficios fiscales para quienes paguen durante los primeros tres meses del año como son descuentos en el pago de la tenencia y derechos por control vehicular. Nosotros nos comprometimos que durante el sexenio se eliminaba la tenencia, en tanto se estuvieran encontrando las fuentes para sustituir los ingresos. A diferencia de otras entidades nosotros seguimos avanzando en ese aspecto. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCEG informó Eduardo Hernández.